Bueno, la verdad, un trabajo bastante completo, a pesar de tener poco tiempo para prepararnos. Estamos bastante bien, quizá nos falte un poco de fútbol, pero algo normal a principios de la temporada. Yo creo que en los últimos partidos hemos logrado nosotros tener una cierta eficacia en nuestra cancha. Hemos demostrado buen fútbol y también buenos resultados, así que no queremos salir de esa línea. En cada comienzo de campeonato uno sabe que tiene una ilusión y hay distintos equipos, diferentes ilusiones. Nosotros la ilusión sin duda es pelear arriba. Tenemos con Key y por lo que recién estaba diciendo también, que tenemos un solo campeonato, otros equipos tienen otros torneos que jugar. Por la calidad que tenemos y cómo venimos jugando, nos da mucha ilusión de comenzar bien y terminar de la mejor manera. Si nos va bien, salimos beneficiados todos, así que tenemos que estirar el carro todos juntos y nosotros estamos para ayudar, de la manera que sea. Estando dentro o fuera, de la manera que sabemos de qué podemos aportarlo, vamos a ser los más grandes y los más chicos también, así que todos tenemos la misma responsabilidad. Yo, dentro de todo, trato de ser calmo y decir las cosas cuando tiene que ser. Después, si uno lo toma bien o lo toma mal, ya es cuestión de ellos, pero tratamos de que sea siempre positivo y no tirando cosas malas, porque al fin y al cabo somos todos compañeros, quizás sea el más grande, pero no significa que siempre tenga la razón. Colocoro está siempre obligado a ser campeón, es un club grande, por gente, por historia, por plantel, por todo.